Hoy estamos aquí para celebrar la arquitectura de este tunel peatonado. Este nuevo proyecto permitirá que los pasajeros de transporte público puedan pasar de la línea redanja a la línea roja fácilmente y más segura. Y esto ayudará a reducir el tráfico aquí en el Lancashire. Un buen sistema de transporte público es clave para reducir el tráfico y este tunel ayudará a llevar pasajeros de Chatsworth al centro de Los Ángeles. Esta es mi tradición y en este otoño espero que los votantes de Los Ángeles votarán por proposición de medida M a extender estas versiones, a dar el transporte público que necesitamos.